muy buenas a todos soy alberia que os trae una nueva noticia bien pues hoy se ha revelado la demo de pokémon sol y pokémon luna en la cual pues a ver que hice un vídeo anteriormente diciendo que se iba a revelar a las 12 de la noche el día 17 de bueno el día 18 pero no así no ha sido así decir sino que se ha revelado pues a las por la mañana decir a las 10 de la mañana o 10 y media cuando yo lo he visto ya estaba ya disponible por lo tanto este año han cambiado el año pasado bueno cuando salió la demo de pokémon rubia omega y zafiro alfa salió a las 12 de la noche y por eso dije yo a las 12 de la noche porque usaría la misma mecánica de ellos pero no ha sido así es decir así que ahí va mis impresiones sobre la demo de pokémon sol y pokémon luna me he pasado toda la historia que tiene que tener y además ahora os comento a ver el tema de gráficos a experimentar un giro brutal de los gráficos no tienen nada de comparación junto con pokémon x y pokémon y pokémon x y pokémon y y pokémon rubia omega que utilizaban mismo motor gráfico un poquito mejorado era más cartoon era más animado si es como un dibujo de animación que el han adaptado ahí decir pero pokémon sol y pokémon luna es más como si fuera una película de animación mejorada es decir los las ciudades están hechas vamos muy bien los paisajes son impresionantes no tienen nada que ver con pokémon x y pokémon y griega en tema de gráficos son un avance es potencial es decir ya no me vale decir que pokémon x y podemos sol y son casi lo mismo gráficamente no decir yo creo que en un poco en un compañía querido de desembarca de desmarcarse de pokémon x y pokémon y temas gráficos el personaje se ve muy bien y las ciudades impresionantes es decir los pasajes vamos es incluso puedes ir por los paisajes y puedes estar oyendo a los pokémon como como están es decir sólo el sonido la hierba vamos real alta decir guau impresionante decir por lo tanto un chapo por por los gráficos sobre los temas de combate los temas de combate sin que han cambiado decir ahora él la cámara no es más no es sólo fija es y como cuando antes se hacía que se lanzaba el pokémon y era una cama estática fija que se veía sobre el pokémon de enfrente y al pokémon de atrás ahora no ahora ves al entrenador detrás y y al pokémon de atrás como pero no ves al entrenador que te reta ni al pokémon salvaje pero aún así el mecánica de combate de abajo también no ha cambiado mucho pero sí que ha cambiado decir pero aún así se nota el cambio lo que sí que mucha gente pues dará mucho que hablar que es la tabla de tipos ha incluido los combates a qué me refiero pues bien si yo me enfrento con un poco más de tipo fuego y yo tengo un poco más de tipo agua y con un ataque de tipo agua y me va a salir una tabla que me va a decir poco efectivo y en el ataque de tipo agua súper efectivo por lo tanto ahí me va va a tener una ventaja de que yo ese combatiente será y digo una cosa que esto sí que va a ser un tanto controversia decir más y si hay gente que los juegos van a ser más fáciles porque se han incluido la tabla de tipos y demás cosas pero yo no lo voy así decir yo creo que va a ser más interesante más y más competitivo este sistema de combate porque lo digo pues porque cuando yo yo me enfrente a alguien es decir yo a ellos se defenden un tanto en pokémon pero la gente que no juegue tanto decir porque esto básicamente la tabla de tipos es como jugar mucho es decir pero que no juegue mucho si eso le va a venir mucho ayuda es decir en tema de combate es decir porque ahora sí que puedo yo enfrente a un pokémon decir ese súper efectivo pues voy a poner es decir no caer en la trampa de que si yo tengo a un toge de a un pokémon de tipo normal y le afecta el tipo siniestro pero le hago un ataque de tipo normal y tengo un ataque de tiempo siniestro abajo decir ya que si hubiera de usar el tipo de siniestro hubiera cambiado las tornas por lo tanto eso ayudaría más a dar más juego al combate en el cual se muestran las cartas y sólo vale el que tiene más fuerza decir ya no vale en el que tu pokémon es más fuerte no decía ahora es más estratégico es decir este tío ya sé que me va a utilizar yo voy a utilizar esto pero yo él me sabe me va a utilizar esto por lo tanto es más enfrentamiento y así te lo aprendes más porque ya no es que sea más fácil si no es como una chuleta es decir ya me tiene dentro de los juegos es decir y ya te lo vas aprendiendo y ya es más mecánicamente ya más cuando te pongas a jugar a otros juegos de pokémon ya sabes tú que ataques son es decir antes estaba separada y claro era tu mente en la que tenía que ejercer pero por un caso ahí está se ha podido probar la de los ataques zeta los ataques zeta junto con pikachu y mola es decir y de incluso se ha podido probar el amor en la forma ahora que reúna los pokémon y el acompañamiento y quiero explicar sobre eso primeramente los ataques zeta los ataques zeta junto juntándolo con la mega evolución va a crear un problema de la torta es decir porque si tú combinas en un combate mega evolución con un ataque zeta decir está vas a estar perdedito es decir vamos vas a poder cambiar las tornas del combate que no veas es decir así que cuidadito con esto con las combinaciones que hagamos con ellos así que eso eso ya tengo yo apuntado sobre en la fuerte augura que es en el cual puede ser el podemos ser rodeados de esa aura y enseguida sube su ataque especial su ataque especial o su defensa especial otra cosa que puede cambiar eso se lo hace a los podemos salvajes otra cosa que puede dar las tornas a ellos decir que quiere ser de momento de momento que quiere decir que yo tengo a un pokémon súper fuerte y él está súper y y al no se sabe cómo nos hará es decir si es cuando están débiles o al principio del combate esto se ha realizado al principio de combate es decir pero como si fuera un ataque súper especial un ataque especial si le sube el ataque con la defensa y yo le hago una tapa del tipo agua que le es súper efectivo el pokémon lo aguanta decir eso también le va a ser un dos handicap que es para poder capturar que va a ser mejor pero tiene un contra decir que como te dé una hostia o te va a mandar a cuenca decir te va a mandar a fuera del combate o se va o va a aguantar más que el supergú pegado a al suelo decir bien más y como te llame ya un pokémon acompañante y sea fuerte se van a complicar aún más cosas de lo que se quiere de hacer con eso es que las batallas de pokémon cuando se activa esa función y cuando él la llame al pokémon acompañante se van a complicar más hace por tanto es un reto de poder salir de ellas cada dos por tres es decir por tanto cuida con eso porque nos pueden meter en un problema grande con eso y sobre y nada más es ahora de los ataques zetas esto se ha visto a la forma de greninja talola en el cual pues al parecer bueno en la demo no se tiene pleno control sobre ella es decir tú empiezas con ese greninja y cuando realizas creo que cuatro combates y vas te enfrentas al a un poco que le tienes que hacer una foto es cuando se activa esa función es decir por tanto no se sabe si esa función será completa decir que tú podrás tener control o será sin control en fin que se active cuando ella la de la gana yo no creo que se active cuando se le dé la gana porque yo creo que se activará cuando tú precisas en el momento si no no tendría gracia decir que se active cuando menos lo necesitas por lo tanto no hay que dar la cosa y ya hay cada cámara de modesty bueno como último dato decir se ha podido ver los centros pokémon centros podemos son gigantescos un impresionante chapo necesitar incluye incluso dentro de los centros pokémon los las tiendas incluso hay una cafetería ha puesto una cafetería y el centro podemos es gigantesco decir cuando vas a entregar los podemos porque los incluso los ves en una pantalla gigante ahí cuando los vas a dejar guau impresionante y que más pues nada más si se ha visto al cine school que más tipo canción tipo macarra oye tía porque esto es que eso actúan así decir así que nada más luego después me estoy diciendo nada más pero después de nada demo pues te permite montar a tauros en la porque montura y ya pues poder explorar la lora como a ti te salga la real gana decir pero con limitaciones así que nada más aquí me despido un saludo ya hasta luego